Hola, hola mis chicas, muy buenos días, mis amores, es fin de semana por aquí y andamos ya en el carro, justo ahorita vamos a meterlo, vamos a meter a lavar el carro porque tenemos que salir, mis chicas, nos vamos para Okazaki ahorita para conseguir las cosas que a Brianita le han dicho que lleve para el inicio de clase y ahorita vamos a meter el carro porque está asqueroso, asqueroso, cochinito que es más caro por lo que es, tiene esa vaina que cubre cual amor, la cerita? que imagino que es cera, ahí viene bien cochinito el carro cuidado Brianna ahí viene, ahí viene Brianna, ahí viene ahí viene arriba, mira Brianna arriba, mira Brianna es muy preciosa tiene jabón sí, mi amor mis chicas, hace un ratito vieron que estábamos limpiando el carro es que mi carro está súper súper sucio, mis chicas súper súper sucio y ahorita tenemos que salir, hoy es fin de semana ya y tenemos que salir a comprarle las cositas que tenemos que llevar para Brianna para su inicio de clase entonces tenemos que ir a otra ciudad que está más o menos a 45 minutos una hora de aquí que es su casa aquí para conseguir algunas cositas y si no conseguimos ahí todo pues vamos a tener que ir de tienda en tienda consiguiéndola y de ahí yo les voy a grabar este que más o menos estaré comprando ahorita me voy a bajar mis chicas porque ya terminamos de limpiar el carro y Brianna y David anda pasando este trapito ay por cierto mis amores si tengo esta cara es porque estoy súper súper resfriada pero bien, ahí está mi esposo pasándole el trapito al carro y Briannita seguramente está ahí abajo así que yo voy para cuidar yo lloré, yo lloré, yo lloré esto es agua, pensé que era un rayón ya, ya está ya ya acabamos de limpiar el tití mis chicas ya está totalmente limpio mis amores ya acabamos de limpiar el carrito ahora sí a dirigirnos para allá mis chicas disculpen que ando con esta cara pero estoy resfriada desde anoche estoy resfriada mis amores ando con la nariz toda tupida pero este, bueno hay que aprovechar el fin de semana en salir, hacer las cositas y más que nada también distraernos un poquito así que ya miren mis pelos hoy día chicas ignórenlo por favor llegamos, vamos a la tienda número 1 a ver si encuentro todo acá están todos los colchoncitos que tengo que comprar para Brianna bueno, el colchoncito mejor dicho aquí vamos a encontrar los zapatitos Brianna quiere todo de mini chicas compramos todo lo de Brianna ahora miren chicas algodón de colores vamos a comprar uno para Brianna ¿qué es esto? a ver a ver a ver wow te has esperado en tu algodón si oye niña está enorme eso si ese va a estar más grande que su cuerpo mira Bri anda recibe mi amor ¿te gusta hijita? mira 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 ¡qué rico mi amor! ¿cómo comes? que rico en segundo piso a cada vez ¿Qué pasa? Ayúdala Ayúdala Están pasando aquí en la perfumería Porque quiero comprarme un perfumer Y este de aquí está súper rico Bueno chicas Este es el perfume que me compró mi esposo El día de hoy Y el que tiene muchas aventuras Y ahorita se los voy a estar contando Mis amores son como las 10 de la noche aquí Andábamos saliendo más o menos como a las 7 de la noche Del mall Y de pronto, bueno, antes yo ya había entrado Al baño con Brianita Y se me había olvidado esto de aquí O sea la bolsita en el baño Ya estaba saliendo mis amores y tuve que regresar por la bolsita En fin, si me di cuenta Gracias a Dios, yo la verdad soy bien Muy despistada chicas, muy despistada A mí no me den a guardar nada No me digan ¿Sabes qué? Jamie, guárdame esto, guárdame el otro Porque yo me olvido mis amores Me olvido Si tengo mi cabeza aquí es porque la tengo pegada a mi cuerpo De verdad, de verdad, de verdad Voy a cerrar Agarré la puerta porque Brianita ya casi se está durmiendo Les decía Disculpen que hasta me sobe el ojo, estuve llorando y todo Pero en fin Me había olvidado la bolsita del regalo que me hizo hoy día mi esposo Pero yo cuando iba saliendo recordé Recordé mis chicas, o sea porque no lo había visto en mis mandos Estaba súper emocionada Y recordé que me lo había olvidado en el segundo piso del mall En los baños de mamá y bebé Entonces mis chicas, pues este Ya recuperé el bolsito y todo Ya nos fuimos Eran como las 7 más o menos de la noche Porque almorzamos y todo eso en el mall Aquí a las 8 de la noche Les quería contar, ¿no? Les quería contar que mi esposo me compró ese perfumito No para presumir, ustedes saben, ¿no? Pero a veces siempre les comparto mi alegría, mis chicas Espérense, me volteo Porque así sea algo chiquitito, chicas Así sea un chocolate de un dólar O sea cada vez que David me da algo Siempre me emociona Y creo que todas nosotras somos así Por más que el esposo nos dé cualquier cosita Siempre nos sentimos como que muy muy felices, ¿no? A veces David me deja hasta notitas, chicas Hasta cartitas, hasta el día de hoy Hasta cartitas, de verdad Nos dejamos o nos dejamos notitas Yo creo que por más tecnología que exista A veces como que una notita de un te amo O una cartita diciendo lo que piensas en ese momento Los sentimientos que tienes por tu esposo O por tu esposa es siempre bonito, ¿no? Pero en fin, ese no es el tema Resulta que ya nos regresamos, chicas Y yo quería, como les dije Pues enseñarles mi regalo, ¿no? Y no estaba la cámara No estaba la cámara Para ese entonces ya mi esposo Se había ido a comprar leche para Brianna Porque no había en la casa Y le dije que me traiga la cámara Que se había quedado en el carro Porque supuse yo que estaba en el carro Mis chicas, mi esposo fue a buscar la cámara Y todo, y me dijo que no había Yo, ya ustedes saben, desesperada Llorando como una loca Me fui a buscar nuevamente al carro Y no estaba la cámara No había rastro, mis chicas Ya me puse toda desesperada Porque ¿saben lo que pasa, mis amores? No es en sí la cámara Bueno, sí me importa, chicas Porque es mi herramienta de trabajo, ¿no? Pero ¿saben lo que más me duele? Es que esta memoria es de ciento y tantas gigas Entonces tengo como cuatro videos Para el canal principal Y dos vlogs O sea, tengo bastante material Mucho, mucho trabajo de días Entonces eso me preocupaba mucho Estuve llorando y todo Y decidí enviarle un mensaje a mi amiga Para que me ayude a encontrar El número de teléfono del mall Y también para que me ayude a llamar Y bueno, mi amiga llamó En ese momento ya David se había ido Como para el mall de nuevo, chicas Y bueno, mi amiga me dijo que Que sí, ya luego No sé si lo han encontrado, chicas No sé si ya han ido al baño Y ya han encontrado mi cámara Pero sí, o sea Me olvidé también la cámara Aparte de que me olvidé El paquete del perfume También me olvidé la cámara O sea, no sé dónde tengo la cabeza, chicas A veces Y ¿saben lo que más me da tristeza? Es que hoy es domingo, ¿saben? Y ayer hemos estado como que Aquí todos reunidos O sea, mi esposo Sus amigos Yo, mis amigas Y nos hemos acostado tarde Y hoy día Hoy día teníamos que ir a comprar Las cositas de Brianna Pero hoy día teníamos programado Como regresar temprano a casa Y ver una película, chicas Pero ¿Me pasó esto? Yo soy tan tonta, mis amores No sé dónde tengo la cabeza Así que David fue Y recogió la cámara Y ahorita por eso Ya son 10 de la noche Porque De verdad El trayecto de aquí hasta allá Son más de 40 minutos Soy muy Pero muy distraída Muy distraída De verdad A veces No les miento, mis chicas Y les voy a decir esto Y no se vayan a reír A veces yo pierdo mi celular Chicas Y tengo que entrar aquí A la computadora A escribirle a mi mamá O a alguna de mis amigas O a mi esposo Que me timbre Para poder encontrar mi celular Aquí en la casa Se me pierde el celular Y como dice mi esposo Tú eres muy distraída Yo soy demasiado distraída, chicas Pero para lo único que tengo Como 8 ojos Es para Brianita Siempre está conmigo Brianita, Brianita, Brianita O sea No le quito el ojo a mi hija Pero para cosas así como Como materiales O sea, por ejemplo Mi cámara Mi celular Mi mochila Cosas que tal vez Este Yo Tenga Tenga que guardar Chicas Que sean importantes De verdad Lo tengo que apuntar Mis chicas Y no sé si estoy mal de la cabeza O no sé si necesito Alguna pastilla Para la memoria No lo sé Mis amores Pero yo siempre He sido así Desde muy muy chica De verdad Muy muy chica A veces este Nosotros O sea Como familia Tenemos un viaje programado Más adelante Pero a veces este El trabajo de David Se le complica A mis chicas ¿No? Entonces muchas veces Yo le digo Ok Voy solita con Brianna Hago el viaje Este Para ver a mi mamá Y todo eso Yo solito ir con Brianna Pero mis chicas David no me quiere dejar Ir sola con Brianna David quiere ir conmigo Mis amores Me siento segura Porque yo no sé Mis chicas De verdad Yo llego a un aeropuerto Y ando totalmente perdida Ustedes no saben No me conocen chicas De verdad Yo quiero ser extremista chicas Pero de verdad A veces me pasa esto Y no les hablo Como bromeando En su totalidad chicas Me pasa eso Muy muy seguido Soy muy despistada Yo ya he perdido Carteras He perdido Cámaras He perdido Incluso dos veces Casi pierdo El sueldo De mi esposo Chicas Porque recuerdo Que fui al banco Un día Y tenía todo El dinero En mi cartera Y se me olvidó De la cartera En una estación De tren Después también Se me olvidó Ay no recuerdo Donde se me olvidó Pero si fueron dos veces Entonces Es por eso Que siempre Yo ando con mochila No sé si ustedes Lo han visto Siempre tengo mi mochilita Porque Como que Si tengo muchas cosas En la mano A veces me ataranto Chicas Y no sé Donde las pongo No sé donde las dejo Le he pedido tanto Chicas A Dios Que no se pierda Mi camarita Y sé Tenía la certeza Que si la iban a encontrar Japón es un país Muy seguro Chicas Aquí cualquier cosa Que vean Cualquier cosa Que se pierda Siempre van Y lo dejan de información Pero Este Bueno Uno nunca sabe ¿Verdad? Tal vez alguien Pueda abrir una cámara Y se la pueda llevar Este Pero bueno Felizmente Pero bien Ya no voy a pensar En esas cosas Miren Toda la máscara De pestaña batida Porque de verdad Lloré Chicas Lloré por mi cámara En serio Lloré por mi cámara Porque esta camarita Me ven acompañando ¿Cuánto? Creo que unos dos años Tres años Más o menos Entonces Es una camarita Que Que obviamente No es No es No es barata Chicas No es barata Bueno Para mí Para mi economía No es barata Esto más o menos Está unos setenta mil Setenta y tantos mil O sea Que vale más o menos A Unos setecientos y poco dólares Entonces No es barato Mis amores Y aparte también La memoria Que tiene mi trabajo Trabajo de toda la semana Trabajo que estoy padeciendo Trabajo que Que a veces Hago milagros Para grabar Y todo eso Pero Pero pues ya no Pero ya Ya tengo mi cámara Y tengo mi perfume De verdad No es Nada pagado No creo que Versace Me contrate Para hacerle oficio Pero Pero de verdad Este Les recomiendo muchísimo Este perfume Está increíble Está muy muy rico Así que ya Mis amores Yo estoy calladita No digo nada Le he pedido Hasta disculpas Por estar distraída A mi esposo Pero ya Ahorita Ya me voy a bañar Y Pues ya me voy a ver Una película Aunque sea echadita En la cama Con mi esposo Porque si Muchachas Lo poco de la noche Que queda Porque ya mañana es lunes Mañana ya mi esposo Se va muy temprano a trabajar Y regresa muy tarde Así que Bye bye chicas Nos vemos Adiós